En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa, si estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible o homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro su desventura y mis conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie, sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada. No perdono la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte, aparte, a dentelladas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte, besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.